Se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio, aunque diga lo contrario. Sale el primer personaje, con un hombre mayor de edad, con no muy buena imagen, se siente mal, tiene su boca seca, lo resuelve con el bolsillo de atrás, una caneca de ron, se la bebe y se ponen on, pero en varios minutos no habrá coordinación, afecta a su buen juicio y a su cerebro le hace daño, su necesidad al sol si me ha olvidado que había un baño. Es el que cuando bebe, todo el mundo lo gufea, porque su brazo es su almada y su cama es la brea, ahora se cree Superman y que es el más macho, primer personaje de la obra es el borracho. El segundo, el que le gusta viajar a otros mundos, el que por tener su cura llega a su vida cada segundo. En el barrio nadie lo mira, pocos los que le hacen caso, trató de rehabilitarse pero todo fue un fracaso, tener su cura día a día es su meta, con su frase cotidiana por favor una peseta, luego directo al punto cuando ya hay lo necesario, otro viaje si di vueltas para mi amigo el usuario. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio aunque diga lo contrario. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio aunque diga lo contrario. Pasan la una, las dos de la mañana, que ya espera algún cliente pues así su vida gana, con sus cosas en su bolso lista para trabajar, con algo tiene que vivir, dinero tiene que ganar, ella regla su cara y se pone un traje elegante, para llamar la atención y verse más interesante. En lo que el tiempo pasa, un cigarro se fuma, cuando un auto se acerca rápido se perfuma, no importa, dándole a ella lo que le vaya a pasar, que un cliente inoportuno la vaya a maltratar, para ella lo importante es tener el panda diario, la prostituta tercer personaje de mi barrio y cuarto, un personaje de esa obra es el que día a día vende, es el que día a día cobra, es el que siempre tiene que estar alerta, de despachar material a la persona correcta. Vender droga es lo único que él quiere y no le importa si tú vives, no le importa si tú mueres, su objetivo siempre ha sido ser un gran empresario, un narcotraficante, otro personaje de mi barrio. Hoy se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio, aunque diga lo contrario. Hoy se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio, aunque diga lo contrario. Y demás ser violador, el pillo que salió de preso, están en tu comunidad aunque tenga control de acceso, el abusador, el corrupto, también el sicario y muchos más los personajes que están en nuestros barrios. Pero el personaje más importante nadie lo ve, que siempre ha estado presente pero son poco los que creen, aunque cuando están en problemas rápido lo llaman porque saben que no importando su rechazo los ama. El que se sienten al borracho que no se vaya a caer, el que trata a la prostituta como una mujer, el que le da una oportunidad más de vida, gran adicto, el personaje principal del escenario Jesucristo. Se cierra el telón del escenario y se van los personajes de mi barrio porque él los hace nuevo a diario por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Se cierra el telón del escenario y se van los personajes de mi barrio porque él los hace nuevo a diario por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y ahora démosle un aplauso al personaje principal del escenario, Jesucristo, Manny Montes, Soprano.